Todas las iglesias tienen su fundador. ¿Quién fundó tu iglesia? Busca en cualquier enciclopedia. Infórmate. Busca en las enciclopedias. La cronología de tu iglesia. Dicen ser cristianos. Pero ellos no creen lo que dijo Jesús a Pedro y a sus apóstoles. Ejemplos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero ellos no creen lo que dijo Jesús. Ellos prefieren creer lo que dice Apocalipsis para de ahí sacar conclusiones que el anticristo es el papa. Y la bestia la ramera es la iglesia que Cristo fundó. ¿Quién crees que disfruta cuando tú hablas blasfemias contra la iglesia que Cristo fundó? ¿Jesús? ¿O Satanás? La frase no es mía. Del padre Molina, mexicano. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Qué será con los protestantes? Los ignorantes. Los que no saben. Cuando tú sabes que la iglesia república es la única fundada por Cristo. Se construye una iglesia en frente de otra y cada uno reclamando ser el auténtico exponente de las enseñanzas del maestro. Cada uno con su interpretación privada de la Biblia y la Biblia solo dice lo que ellos dicen que dice y todos los demás están equivocados. Cristo quiere la unidad y lo dejó muy claro en la Biblia. Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno como nosotros. La iglesia ha cometido muchos errores y por eso Cristo ha suscitado muchos reformadores dentro de ella. Reformadores como San Francisco, como San Ignacio. Todos ellos corrigieron muchos abusos en la iglesia. Pero no por ello se separaron de la iglesia para formar la suya propia. Él afirmó que iba a proteger a su iglesia de caer en el error. No dijo que los hombres no iban a pecar. La iglesia no está formada por ángeles, sino por hombres. Cristo nunca puso a Pedro como modelo de virtud, sino como faro de verdad. La historia de la iglesia no se puede cambiar. Es una iglesia con una historia de santidad y pecado, de triunfos y derrotas, de herejes y de mártires. No es una iglesia perfecta. Es una iglesia humana, muy humana. Pero es la iglesia que Cristo fundó. En la iglesia de Cristo han habido muchas cosas malas, digámoslo claro. Han habido simonías, escándalos, torturas, cruzadas, luchas fratricidas, abusos, avaricia. Nadie niega eso. La iglesia católica no tiene necesidad de mentiras. Ahí están todos los documentos en los archivos del Vaticano al alcance de cualquier estudio. Cristo no basó su iglesia sobre la Biblia, sino sobre las enseñanzas de los apóstoles. Esta es una de las diferencias particulares entre los católicos y los protestantes. Los protestantes solo aceptan lo que ellos entienden de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué ellos fundan nuevas iglesias? ¿Acaso la que fundó Cristo no funciona y la de ellos sí? Si la iglesia católica dejara de reclamar ser la auténtica iglesia fundada por Jesús de Nazaret, dejarían de atacarla. Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Sufrí mucho, pero valió la pena. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Que el Señor dijo, a su primera iglesia. Yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño. O sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son estas ovejas de otros rebaños que no son judías? Nosotros. Y dijo, de manera que habrá un solo redil con un solo pastor. Una sola y única iglesia. Miré a la historia. No pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente. En esta santa iglesia católica. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener el Espíritu Santo y sin embargo estemos tan divididos? El Señor siempre dice la verdad. La verdad fundó una iglesia y dice el Señor, Jesús, al Padre. No ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos. Sino por los que creerán por la palabra de estos. El Señor dice a sus apóstoles. El que les escuche a ustedes, me escucha a mí. Ha establecido la iglesia y medios de salvación para acercarnos a Él. Esos medios de salvación son los santos sacramentos. Vayan y prediquen. No escriban, no. Vayan y prediquen este evangelio a todas las gentes. Por eso es que esta iglesia tiene que ser católica. No todo está en el libro. Hace falta referirse a la iglesia con la plenitud del Espíritu para escuchar, entender toda la revelación. Y primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Alaba la tradición y dice, doy gracias a Dios y les alabo porque ustedes han permanecido fiel en la tradición que han recibido de nosotros. Por carta u oralmente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada. Porque el Nuevo Testamento no existía aún. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. De que esos siete libros son divinamente inspirados. Con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Y así creció, sin un conocimiento de la fe, de la doctrina, en una palabra católico ignorante. Fue por el trabajo psicológico de un amigo que él comenzó a hablarme acerca de las imágenes de los ídolos, diciéndome que eso eran ídolos, que eso Dios lo condenaba. Y como yo no conocía mi fe, yo no estaba seguro de lo que creía, luego vino la otra parte de invitarme al culto, yo voy al culto, y sí me gustó, muy alegre, muy dinámico. El culto procesante era más emotivo, más espontáneo. La misa como tiene un ritual, una liturgia, pero como uno no entiende la liturgia, no entiende el ritual, en cambio uno se deja llevar por la parte emotiva. Por eso yo siempre digo que en asuntos de fe los sentimientos son malos consejeros, porque no es cuestión de sentir bonito. Y ahí uno siente bonito, se siente alegre, pero no es lo correcto delante de Dios. Entonces por la mala interpretación que hay de las Escrituras, porque se toma a Éxodo 24 como referencia, no te harás imagen. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos específicamente aquí en Latinoamérica es la falta de educación en los pastores. Muchas ni siquiera han ido a la escuela primaria, pero hoy son pastores. Entonces ellos toman la Biblia y lo que leen así lo interpretan. Esta es una imagen, porque esta es una representación de nuestra Madre Santísima. En ningún momento nosotros consideramos que sea una diosa, ni que le vamos a rendir un culto de adoración al objeto en sí. Entonces, pues si nosotros empezamos a ver el objeto, la imagen, como que si realmente es María, este es el objeto de adoración, entonces deja de ser imagen y se convierte en un héroe. Cuenta que habían diferencias entre nosotros, entre las denominaciones. Yo creía una cosa, otros creían otra, aquellos creían esto, y yo veía que no nos poníamos de acuerdo cuando Jesús habló claramente de la unidad. Se sentía engañado y engañador, no podía estar al frente de un púlpito. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la virgen hace milagros. Esta es la postura oficial de la iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. La prohibición de la Biblia se refiere a las imágenes de, ídolos o falsos dioses, no a la prohibición de hacer imágenes como adornos religiosos. Y quien ora a la Virgen, a los santos y a Jesús sigue las mismas reglas, siguen a un mismo Dios. Reimerecen veneración y honra por ser fieles servidores de Dios. Pero así como los protestantes hacen imágenes también de Jesucristo mediante ilustraciones en sus revistas y así como se toman fotos también, los católicos tenemos a las imágenes sólo para recordarnos a las personas que representan e inspirarnos. En la Biblia dice que el templo de Salomón estaba repleto de imágenes, y estatuas de ángeles hechas de oro, y de querubines y a Dios le agradaba. Y esto sucedió después de lo de la orden de no hacer imágenes, como ven se permiten las estatuas e imágenes de representaciones, cuando nosotros los católicos hablamos por ejemplo a Jesús inspirándonos en una imagen de él, pues obviamente las palabras que digamos van hacia Jesús, en la Biblia por ejemplo cuando tenían el arca de la alianza que representaba a Dios, se inspiraban mediante ella, vean en segunda de Samuel del 6 al 14 Dios, y en el texto estaba bailando en frente del arca que representaba a Dios, por tanto se inspiraba mediante ella de Dios porque representaba a Dios. Como pueden ver, los protestantes también se arrodillan ante pastores y objetos. Hoy en día hay que ser muy estúpidos para pensar que ese cuadro que está ahí es el Cordero de Dios que evita los pecados del mundo. Es más que te voy a decir algo, que parece una cosa de loco, la Biblia puede ser un ídolo. Cuando tú pones a la Biblia en primer lugar por encima de Dios, la Biblia es un ídolo. O un grupo, un ministerio. Pero sobre todo los protestantes que están todos los de la Biblia, hay los protestantes que para todos, a ver, ¿en qué página está? Se les muere un hijo y tienen dos años llorándolo, ¿por qué? Está bien que llores a tu esposa y que llores a tu esposo y a tu hijo, pero si amas más a un ser humano, llámese como se llame, que a Dios. ¿Por qué se le dice santo padre al papa? No porque él sea santo, pero es santo por el oficio que él desempeña. Es santo porque él es el sucesor de Pedro, es decir, el vicario de Cristo. Ahora vicario significa ayudante, que se le puede llamar padre a los sacerdotes. Pero creo que tú, Roberto, no sé si tú estás casado, ¿no? Pues si estás casado, y si tienes hijos, ¿cómo te llaman tus hijos, hermano? Oiga, señor, como tú me estás llamando a mí. Oiga, señor, acabamos de tener la celebración del Día de los Padres. ¿Y cómo le llamamos a nuestros progenitores? ¿Cómo le llamamos a esos que nos han dado vida biológica? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Cuando habla de los que no creen y son condenados, ¿se refiere acaso a los niños bautizados, o, a los que rechazan a Cristo, rechazan creer y rechazan bautizarse y son condenados, para decidir aceptar el bautismo? Con esa misma lógica, negarían entonces el bautismo a alguien que está en coma, a alguien que padece de locura y no tiene el raciocinio para decidir optar conscientemente por el bautismo, inclusive, Pablo mismo habla de que Dios bautizó a todo tipo de personas sin hacer diferenciaciones, además, ellos no se sumergieron en agua para luego emerger, sino que simplemente fueron mojados por la nube presente en el trayecto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 1 Corintios 10, 1, 3. Todos no significa algunos, todos significa todas las personas. Nuestros padres no significa sólo los adultos, porque los niños también cruzaron por el mar y por la nube, y son también nuestros padres. Los niños sí nacen con pecado. Aquí, otro error protestante, puesto que, dejándose llevar por los ojos carnales, no pueden creer que un niño tenga mancha de pecado, al no ver que peca. Es decir, ellos tienen que ver a los niños matando, robando, drogándose para recién darse cuenta que todos nacemos con la mancha del pecado original. Lo cual, no es un pecado que se hereda, no es tanto algo con lo que nacemos, sino más bien algo con lo que no nacemos, al haber, nuestros primeros padres, salido de la gracia y nacer nosotros fuera de ella y es por ello la necesidad del bautismo, para reincorporarnos nuevamente en la gracia que nos da Dios y perdieron nuestros primeros padres, veamos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de mujer? Job 15, 14. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58, 3. La circuncisión. No se abolió, evolucionó y se perfeccionó, puesto que pasó de ser algo carnal, un signo externo a ser un signo interno, una marca no carnal, no física, sino espiritual, el cual es ahora el bautismo, en el que, estando nosotros en el pacto eterno con Cristo, lo practicamos de la misma forma en la cual el primer pacto lo practicaba. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Que se habla de que tienen que bautizarse todos y no existe exclusión a los niños, y esto para perdón de los pecados, puesto que desde niños tenemos el pecado original. Luego, notemos que aclara Pablo, que el bautizarse no sólo es para los que escuchan, sino también para sus hijos. Nuevamente, es por la fe de uno de las cabezas de la familia, por la cual entra la bendición del bautismo a toda la familia, tal y como la fe del carcelero, mediante la cual toda su familia recibió el bautismo. Con el tiempo yo encuentro a otra persona evangélica que me preguntó si me habían bautizado en Pila o en Río. Yo le dije que me habían bautizado en Pila y me dijo que mi bautismo no era válido, que tenía que bautizarme en Río. Luego encuentro a otro que me dice que tampoco mi bautismo era válido porque me habían bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia en el libro de los hechos que tenían que bautizarme en el nombre de Jesucristo. Que la Biblia nos revela que el ser humano nació infectado con una enfermedad espiritual que se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Esa maldad que un niño de un año, un niño de un año y medio comienza a manifestar cuando se convierte en el dictador más grande de su casa. Cuando un niño de dos años no lo enseñas a hacer berrinches, lo enseñamos a portarse bien, pero a nadie le enseña a nadie portarse mal porque la maldad nació con nosotros en el corazón. La confesión de pecados, queridos hermanos, sí es bíblica, sí está en la Biblia. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mateo 3.5.6 Si salía Ergel, Usalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, se refiere a San Juan Bautista, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, si decimos que no necesitamos confesarlo, ¿por qué llegaron confesando sus pecados donde Juan? Si no hay necesidad de hacerlo. Y ahora Hechos 19.18 Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando. ¿A quiénes? A los apóstoles. Solo Dios perdona los pecados, de acuerdo a Marco 2.7 Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Y el texto que mencionaban, Juan 20.21 al 23, que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. ¿A quiénes les dijo? A los apóstoles. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les quedan remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. A Pedro le dijo, todo lo que tú atares en la tierra, quedará atado. Y lo que desates, quedará desatado. ¿Por qué? Le está dando autoridad a él, le dio autoridad a los apóstoles, y porque ellos tienen autoridad para hacerlo. Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pablo le dijo a Timoteo, ve y encarga a hombres fieles para que continúen y aprendan lo que tú les vas a enseñar y continúen haciendo esto. Y los obispos nombraban a sus delegados que se llamaban presbíteros, los que hoy les llamamos sacerdotes, presbíteros. Y ellos recibían también la misma autorización y autoridad de predicar y de remitir pecado. Jesús lo dijo claro, clarito, está aquí. Ustedes son protestantes. Los cristianos somos nosotros, que ustedes tengan algo de cristiano, siempre y cuando estén bautizados. Los pastores que exigen el diezmo cuando Pablo menciona que el que predica el Evangelio, puede vivir del Evangelio. No dice, que deba vivir de los diezmos, sino que debe de recibir, sólo lo que está permitido recibir por anunciar el Evangelio, que es el alimento, y el hospedaje, y no un salario monetario, pues el Evangelio es por gracia, y no por precio. Mateo 10, 7. Y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Saná enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y Dios, no necesita de nuestro dinero, para dar a conocer su palabra, y con, o sin nuestro dinero, llegar a su mensaje, a todas las personas que Dios, en su misericordia desee que llegue, ha visto, ha conocido, o ha oído hablar de un pastor, que venda sus propiedades, y sus bienes y los reparta entre los pobres. Claro que no. Ellos sólo piden dinero, y no siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 2, 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En resumen. El diezmo fue un mandamiento, sólo para la nación de Israel, y consistía sólo en productos del campo, y no en dinero. La iglesia no está obligada a dar el diezmo. Y las ofrendas dadas a la iglesia, son para ayudar a nuestros hermanos en necesidad, y no para comprar estaciones de radio, o de televisión, o aviones privados, o para pagar elevados salarios a los pastores, para que éstos vivan en lujosas mansiones, mientras que a los demás miembros de la iglesia, no les alcanza ni para pagar la renta. En el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo texto, que diga, que los apóstoles pedían diezmo a la iglesia, sólo encontraremos a Pablo, pedir colectas, y ofrendas de amor, para los hermanos en gran necesidad, y éstas colectas, y ofrendas, eran totalmente voluntarias. Ah, pero entonces, ¿de qué vamos a vivir los sacerdotes? ¿De qué vamos a vivir? ¿Sabes de qué vamos a vivir? De la providencia de Dios. Si uno es buen sacerdote, no lo dejan a uno morir de hambre, estoy seguro de eso. La gente le da... Mire, yo lo vivo aquí por experiencia, los campesinitos aquí. Padrecito, le traje unas granadillitas. Padrecito, le traje un pollito. Padrecito, le traje esta papita. Deuteronomio 14, 22 Inexcusablemente, diezmarás todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En ninguna parte de la Biblia, vamos a encontrar un texto que nos diga que el diezmo era el 10% del sueldo monetario de una persona, es decir, no hay un solo texto, que diga que el diezmo, consiste en dinero en efectivo. Y para los que pudieran decir, que el dinero, no existía en ese tiempo, que por eso, es que no se menciona, aquí está la respuesta. Génesis 42 25 Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Lo dijo claro Jesús, cuando aclaró dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios, cuando le reclamaban impuestos. Estos pastorcitos mentirosos lo que hacen es transgiversar los textos bíblicos a su modo, para sacarle el 10% del sueldo a los creyentes. Ahí lo que tenemos es un negocio. ¿Es acaso propio de un doctor en teología a torcer la palabra de Dios, para sus fines personales? Busquen 1ª de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19. Dice así, Muchos anticristos han aparecido, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Aquí te revelaré porque todas esas religiones odian a muerte a la iglesia católica, y lo que sus integrantes son capaces de hacer para acabar y destruirnos a la iglesia católica. Quizás no sabías esto, pero todas estas religiones enseñan a odiar a la iglesia católica y por tanto a los católicos sólo porque ellos según su propia interpretación de la Biblia enseñan a sus miembros que el Papa es el anticristo y que Dios va a destruir y derrumbar y quemar a nuestra iglesia católica, ellos enseñan odio hacia los católicos, les enseñan que su misión es destruir a la iglesia católica, los incitan a hablar mal de nuestros dirigentes, de los sacerdotes y de todo lo relacionado a los católicos, miren a esta señora promoviendo odio. Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso Papa tiene orbes redondas de color amarillo y así según ellos se dicen cristianos. El catolicismo romano según la escritura es la gran ramera, lo estamos demostrando en esta noche. Ningún católico es mi hermano. La iglesia católica dice que fuera del catolicismo romano no hay salvación y que el Papa es el único que puede interceder por la salvación de un alma. Yo tengo la juramentación que hizo el Papa Francisco I para ser jesuita. Prometo y declaro que cuando la oportunidad se me presente, haré guerra sin compasión, secreta o abiertamente contra los herejes, protestantes y liberales, trangularé y enterraré vivos a esos infames herejes. Arrancaré sus estómagos y las matrices de sus mujeres y estregaré sus cabezas de sus infantes contra la pared para aniquilar por siempre su raza execrada. Y además que hagas ciertos sacrificios, que te vayas a un lugar de rodillas, que te chicotee la espalda, que te acuestes una cama de nopales. El que no ama la iglesia es como Caín. Caín era del maligno, dice allí. En el lugar de contemplación se encuentra un prontuario de querellas, de abuso sexual contra el pastor Natanael Rodríguez. En este momento el pastor Álvaro Gámez acaba de descender desde el avión. Iglesia Evangélica Bautista. Aquí quien daba estas ceremonias era Oscar Grosso, 44 años, hace más de 8 años que se presentaba aquí como jefe oficial de esta iglesia. El pastor Jorge Juan Castro, de 53 años, se declaró no culpable de los cargos de abuso sexual contra dos mujeres de su iglesia en Los Ángeles. Pero los investigadores creen que las víctimas son más de 20 y gran parte de ellas serían indocumentadas. Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Si no interpreten, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Misticismo oriental, que pierdo el contacto con la realidad y me tomo un espíritu y me comienzo a hacer así o comienzo a dar cosas que yo... Eso no son cosas de la palabra de Dios. Todo este misticismo entró a la iglesia y hemos llegado a la brujería. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo. Que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini. Que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. ¡Gracias!